Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Rocket League Esta vez me toca defender, que bueno, más que defender lo que va a ser ya bonito, pero bueno Vamos, aprovecho para ir a los rangos Todo profesional, vale A ver Cuidado, cuidado Vale, 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 vale ¡Ojo! No, me he pasado muchísimo, es que hace un par de días que no toco el Rocket Y la verdad que lo estoy notando bastante Joder, que lo que me ha hecho el coche, tío Vale, me da a mi que eso va a ser gol, pero bueno ¡Oh! ¿Se les ha ido? Vale, buenísimo Vamos a por este intro ¡Vamos! Eso, gol ¡No! Y no puede ser Y darle a mi compañero, tío Vamos ¡Uep! ¿Se entrajo? Sí, eso sí, vale, buenísima ¡Uf! 1-0 Este partido no sé por qué, me da la confianza y vamos a ganar, eh No sé por qué, pero Tengo 1-0, todavía quedan 4 minutos 21 segundos No he tocado otra vez defender Eh... Más bien, si ya poniendo Vamos ¡Mira! ¡Uy! No le doy, ¿no? A ver No pueden poner el centro Joder, si es que soy tonto, tío Vale, vale, vale Se estaban entre ellos Perfecto Perfecto No, tío ¡Ay! ¡Vamos, sácala! Atrás ¡No, no, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quieres sacar? Vale, ahí está, para afuera ¡Uep! ¡Madre, ojo! ¡Ojo que esta jugada puede haber salido! ¡No! Mierda, tío Pues ahí va a llegar antes, la verdad, la pelota Volando Es que la he dado de lleno, pero hasta la banda, ¿no? ¡Gira, gira, 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 gira! Vale, vale, vale ¡Ojo! ¿La engancho? No De esta manera creo que no iba a ir a puerta, así que ¡Vamos! Cogemos el nitro ¡Vale, vale, vale, vale! No, ya galante Ya galante ¡Uo! No Se ha ido afuera, tío Voy a decir... ¡Uy, va, Dios! ¡Uy, Dios mío! He dicho buenas salvadas sin tenerla Tío, la arguería adentro ¡Glipa! Y la potra que tiene Es decir, defensa Y no me acuerdo ¡Vale! Tengo que evitar el centro Dime que bota ¿Vale? Esta es mía Ahí está, para afuera ¿Y qué haces? Bueno, vale Él está bien, está bien No, se la va a parar, pero Eso estaba clarísimo Además que creo que el último toque La han mandado para afuera Hay que poner esto aquí porque No, y encima lo tiene el centro Dime que bota, ¿eh? Quería rebotar para que se haya fuera A ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Chaval! 2-1 Eh, eh, eh ¿No tienen BP? Joder, machi Ah, bueno, sí Hagamos un coño de una asistencia Sí, sí Vamos ¡Uf! Compañero Sácala, sácala, sácala Buena, buena Necesito nitro Es que necesito nitro No tengo nada Entonces no le puedo dar con nada Me cago en todo Y encima diva fuerte Por favor Buena Menos mal que la han sacado entre ellos Tío, que me quitan todos los nitros, macho Que ya sí Joder Vale, vale A ver el rebote ¡Ojo! ¡Vamos! Joder, maldita 3-1 A 2-34 Salgo yo, vale A ver Vamos Vale, vale, vale Bueno, por lo menos he ido para adelante A ver el rebote ¡Ojo! ¡Ojo! No, le da mal Me da fatal Me da fatal Necesito este nitro Lo siento, compañero Pero Vale, bajamos Para ir sin esa nitro Hay que esconderlo No Mierda, mierda Mierda, mierda La he liado y muchísimo La he liado y muchísimo No me lo veo Que mal lo he hecho Para ahorrarme nito Para volar ahora No la he liado mucho Bueno, 3-2 Da igual Esta vez me toca Entre comillas defender A ver que Yo siempre cojo el nitro Derrapando Para volver rápido ¿Sabes? No es cierto ¿Vale? No, no, no Vale, vale Hay que cortar esta Vale, vale, vale Vale, vale Va afuera, va afuera Ahí está No No, quita, quita, quita Pero compañero Macho Estaba yo detrás Vamos Ahí está Joder, que lío Nos estamos haciendo A mi compañero Y ya está Vale, vale, vale Antes de que puedan hacer algo Ahí está Para la banda Joder Y va a tirar Y para antes No La he liado La he liado La he liado La he liado Vale, vale, vale Uf, uf, uf Esto es complicadísimo De salvar Vale, bueno Comerlo la espejo Oh, qué buena Oh, qué buena Oh, qué buena No Compañero Que venía yo bien Ojo Buenísimo No le quiero dar Porque había saltado para darle Uf La verdad que ha sido muy bueno Vale, vale 4, 2, 1, 27 Yo no sé por qué hoy tengo El objetivo del MVP Pero es que no No soy capaz de cogerle De los puntos Llevamos dos goles cada uno Bueno, así está siendo un partida Ojo Vamos No, pero por qué sale tan flojito Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está Ojo Me ha salido el litro justo Ahí está Pero creo que es mi compañero, tío No me hagas más que se va a pirar Ah, estaba esperando No, que salga el litro Vale Vamos Eso no se lo esperaba Sí, sí, sí Vale, vale, vale A ver Vale, ahí está Se la desvío Ahora mismo también Lo que hay que hacer es defender Vale, vale, vale Para afuera, para afuera Vamos No Necesito litro Y va a ser una voltleta Pero luego me he arrepentido Sí Vamos Tío, por favor, centra Por favor, centra Si salís del centro Bueno El que el centro Le va a salir No, que mal Yo también No se me va a pasar Los vuelos Vamos Ahí está No Cae ya, cae ya, cae ya No me da tiempo No me da tiempo Sí, 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 sí No Vamos Vamos Se han metido en propia, tío Madre mía Mira, mira Yo digo A esto esto me ha pasado Porque pensaba que se me estaba reteniendo Al final se acabó metiendo en propia Voy a decir defensa Tento ya Buenísima Oye, cuando sale Me he quedado loquísimo ¿Sabes? Lo de defensa es tuya Bueno Lo ha entendido el lujo No Diez, nueve Vale Esto está más acabado Venga, para afuera Vale Tengo que acabar con eso Dos Uno Y no le doy Voy a dar por penalti Qué perita Bueno, pues espero que os haya gustado Si no os hayáis suscribiros a mi canal Suscríbete y nos vemos en la próxima Adiós Ah, final consiguió el MVP Bueno, pues mira Reto he conseguido Venga Hasta la próxima Adiós